Hoy voy a estar hablándoles de Philips Aquí está, Philips Ok, fantástico, fantástico Philips Deja ver, este Esta no es la caja, la caja que quería enseñarle a ustedes era esta caja que está acá Esa cajita que ustedes ven ahí Bueno, pues les quiero decir que yo fui un día a la tienda Deja ponerla para acá para que la puedan ver Fui a la tienda a comprar unas herramientas Y encontré este bombillo, lámpara Que está aquí, lo pueden ver Y me llamó la atención porque a mí me gusta mucho Toda esta cosa de la tecnología y cambiar las luces y demás y todo eso Y dije, wow, esto sería fantástico para tenerlo en mi casa Por ejemplo, en mi sala o en mi lugar de televisión O en mi cuarto Y me pareció interesante, me pareció interesante Y lo compré Se llama Philips Hue Aquí está, Philips Hue Es un ambiente de color para cambiar los colores Y este específicamente es el Bloom Ok, Bloom, aquí lo tienen Color your world Color es un mundo con luces Y aquí lo dice en francés Entonces aquí pueden ver algunas especificaciones Déjame hacerle un zoom aquí a la cámara para que lo puedan ver mejor Aquí pueden ver algunas especificaciones Donde lo pueden poner Por ejemplo, detrás del televisor Miren que buena idea para poder colorear la parte detrás del televisor O en su habitación O en su habitación O donde quieran ponerlo Esto es una luz de LED de 120 lumen Con de 8 watts Y puedes cambiar los colores Y puedes también cambiar la Es un demo Lo puedes cambiar Hacerlo más intenso O menos intenso Menos intenso el color Y entonces Lo compré Aquí dice por ejemplo Easy to install Si es bien fácil de instalar Tiene varios colores Dice aquí Sync light with music and movies Eso es fantástico Lo puedes conectar Y sincronizar con la música O con las películas Es decir Lo pones en la música ambiente O cualquier tipo de música Que quieras oír Y te va a cambiar los colores En dependencia de los tonos de la música Fantástico El control Es aquí con el smartphone Con el teléfono Lo puedes controlar Dímago Lo puedes Como decía ahorita Cambiarlo Aquí lo dice Colorea tu mundo con luz Listo para conectar Rearse los colores Sincronizar luces Con música y películas Y control inteligente Yo lo compré Lo compré Lo traje a mi casa Y traté de utilizarlo Y me di cuenta Que no funcionaba No cambiaba No se conectaba A mi teléfono Y yo dije Pero esto Que cosa es Entonces empecé A mirarlo bien Y me di cuenta Que aquí abajo Por ejemplo Dice Bridge not included Y yo dije Que cosa es el bridge Bridge en inglés Significa el puente Pues el puente No estaba Incluido Es decir Que esto es una luz Que te la venden Para una persona Que ya tiene El puente El puente Es un aparatico Lo tengo conectado Aquí abajo Déjame tirarle una foto Para que ustedes Lo puedan ver Porque no voy a subirlo Para acá Porque tengo que Zafar muchos cables Pero si Este Te lo voy a enseñar Acá Ok El puente Es esa foto Que ustedes están viendo En este momento Que viene en otra caja Viene en esta caja Por ejemplo Que fue la que tuve Que pedir después Este es otra caja También Que se llama Deje ver El started kit El kit El paquete De comienzo Y por qué Bueno Porque trae Tres luces Tres bombillos Que los puedes poner En cualquier lámpara Cualquier lugar Donde tengas un socket Lo puedes poner Tiene Trae 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 Tres bombillos Y trae El bridge El bridge Que se los enseñe ahí Y los bombillos Que son bombillos Regulares Bueno No regulares Que los puedes poner En cualquier Quitar tu bombillo De cualquier lámpara Y conectar Este tipo De bombillo Esta es la caja Se las voy a enseñar Aquí por esta cámara De acá Ok Y Como pueden ver ahí Bueno Lo mismo Sync Light Sincronice Con música Y con movies Y puedes ponerlo Deja ver Leer aquí Lo que tiene Colorea con luz Sincroniza Con la música Luz para tu bienestar Y programación De luz Y la automatización De tu hogar Regulables Solo con dispositivos Compatibles Con Hue Hue Aquí está La marca Es de Philips Y Ustedes pueden ver Aquí El bombillo Y aquí está El teléfono Vamos a Abrir El app Y aquí Ustedes pueden ver Que yo tengo Varios Tengo la sala Tengo la salita Tengo el cuarto Recuerden que le dije Que traía tres bombillos Y tengo el color A esto lo llamé Color Este es el color Lo tengo aquí Y tengo uno En la lámpara del cuarto Uno en la salita Que es una salita Que tengo más pequeña Y uno en la sala grande Yo no tengo que ir Hasta el lugar Yo simplemente Cliqueo acá Ahí lo apague Y aquí la encendí Aquí encendí también Si quiero La salita Y aquí encendí El cuarto Y puedo entrar A cada uno Específico Deja ver Para que no le de la luz Ahí de reflejo Puedo entrar A cada uno En específico Vamos a entrar aquí A color Que es el que tengo aquí Y cambiar los tonos ¿No ves? Cambio los tonos Le puedo La intensidad Subirla O bajarla Y ustedes pueden ver No sé si en el app Lo podrán ver bien Vamos a ponerlo en una posición Que lo puedan ver bien Ok Aquí lo pueden ver Y te va dando La intensidad Que tiene La luz ¿No ves? Aquí A ver si Ahí 68 78 Ahí van Y suben la intensidad Miren la lámpara Como va bajando La intensidad Y como La va subiendo Ok Vamos A A poner otro color Vamos a ponerla En este color Vamos hacia atrás Vamos a ponerla En este color Y aquí también Igual La intensidad La suben Y la bajan Es fantástico Una de las cosas Que más me gusta De este equipo De bombillos Y usted va a decir Bueno ¿Para qué? Bombillos de colores Y Bueno Hay veces que Nos vamos de vacaciones Y estamos O estamos fuera de la casa Por un periodo largo de tiempo Y usted puede Desde cualquier lugar Del mundo Que tenga conexión A internet Conectarse A sus luces Y vamos a decir Que está de noche En su casa Y usted quiere Decir como que Hay alguien Dentro de su casa Para que Si hay alguien Por afuera Usmeando Usted de la sensación De que hay alguien Dentro de la casa Encendiendo Y apagando luces Puede usar el app Y empezar a encender Y apagar Y apagar las luces De que tenga conectado Con estos bombillos En diferentes áreas De la casa Y el que esté afuera Usmeando Y decir Oh Hay alguien dentro De la casa No hay nadie Tú estás en otro país Es fantástico Pero si simplemente Lo quiere Para colorear Como dice la caja Colorear su mundo Colorear su Poner luz En su habitación De relax En su gimnasio En su cuarto En su sala Pues esta es una Fantástica idea Que yo Recomiendo Lo recomiendo Lo recomiendo Aquí está Philips Hue Aquí está Se los voy a presentar Bien de cerca Para que lo vean Bien 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 Cerquitica Ahí están los dos Lo recomiendo Así que Ya lo saben Si quieren colorear Su mundo Philips Hue Ja 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 ¡Gracias! ¡Gracias!